Hola, 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 te envío Oscar Martínez, soy el ganador de Vuelta, yo he ganado la Vuelta al Mundo, hemos ganado nosotros, ¿verdad? Hemos ganado. Yo, amiga, yo no sé de qué tú hablar. No me mientas, yo era el mejor de todos los concursantes, que nadie me nominó, que me dijeron que esperara, que en España todo el mundo hablaba del programa. Mira, que me recibirían como a la selección española, ¿verdad? ¿De qué programa hablas? De la Vuelta al Mundo en directo, elegí toda la temporada, díselo tú, Coco. Sí, el mejor programa del mundo, yo lo veo todas las noches. Ah, ya, ese programa ya acabó. ¿Cómo? No, no es posible, no es posible. Me dijeron que me esperara. Oscar vendrá a recogerme, seré famoso, seré famoso. Y voy a ir a DEC, y luego pasaré la intervío así, ¿verdad, señor Coco? Eres gilipollas, te dije que te estaban timando. Un ralentador de la Trenuca nunca funciona, me dice. Tú tampoco me engañes, Coco cabrón. Usted, usted no está bien. Véngase conmigo para España. No, que me engañáis, perra, queréis que me domine, Oscar volverá de jamás. Vámonos de vuelta a España, por favor. No, 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 no quiero.